Nos dimos a la tarea de averiguar cómo los bogotanos arman una coca, qué alimentos se evitan y cómo los empacan. No traigo pescado. 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 Yo nunca traigo pescado porque me era incomodado a los demás en el microondas, pues porque realmente cuando eso se calienta huele terrible. Bueno, pues nunca traigo sopa. Sopa. Una sopa. 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 Es algo muy estorboso de cargar y se corre el riesgo de que se riegue en el camino. Pollo que es muy complicado partir como dentro de la coca. Algo que de pronto toque partir con cuchillo, procuro traer todo picadito, fácil de comer. ¿Qué no traigo? Ensalada. Ensalada. Que de pronto se agría o se daña. Bendeja paisa. Son muchas preparaciones, se queda como incómodo. Las cocas que yo tengo están divididas por secciones, están divididas en dos y son dos pisos. Básicamente, sí, en una parte le he hecho arroz, en la otra parte como la proteína y en otra parte la harina, por así decirlo, la papa, lo que sea, el plátano. Pero sí, que quede siempre todo dividido. El plato principal, que es lo básico, arroz, carne y bueno, lo otro que traiga, la coca grande. Las ensaladas o la fruta, es en otra más pequeña. A veces traigo aguacate, que es aparte de la ensalada, ese se lo cargo también en otra. Digamos que en la coquita grande yo guardo todos los vegetales, el arroz y traigo, la carne o el pollo. Y traigo otra coquita en la que traigo la ensalada y otras sí traigo fruta o pues algo de demás. Sí, claro, primero el arroz, luego la papa así desguisado, la carne o cuando traigo ensalada a veces traigo la coquita aparte. Ya mi madre me acostumbro así y de esa forma empaco la música. Es como muchas coquitas para ordenar bien y que no, porque no me gusta que se revuelva. Además también de organizar cada cosa en un envase, todo lo guardo en bolsa para evitar algún desastre que pueda ocurrir dentro de mi maleta. ¡Gracias!